Hola, hola mi gente linda, desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación, salud es vida, divino tesoro. Vean el videíto anterior para que vean cómo preparé el pollito, le puse la salsa roja de goya, le puse la verde, el recaíto, le puse la badia, le puse la mostaza, le puse por acá cominito, le puse pimienta. Ustedes saben más o menos que yo siempre uso los adobos naturales hechos acá en casa, pero hoy estoy utilizando estos productos. Entonces el pollito es el pollito orgánico, ustedes saben todo, vean mi videíto anterior que yo uso. La marca siempre, ahí les hablo y les voy diciendo, entonces voy a estarlo haciendo para que vean acá en la ollita esta maravillosa. Que me encanta, este está quebradito, este tiene que ir por acá, vamos a dejar este para el final, porque este no se quiere quedar. Entonces los que son más chiquititos yo los pongo acá en la orillita, esto va a estar rapidito. Esto en esta olla maravillosa, esto verdaderamente está rápido, rápido, rápido. Ya los grandecitos y los más gorditos caben por acá. Esto está divino, a mí me encanta mi ollita, porque es, ¿cómo se llama? No, 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 no es una comida que estoy comiendo grasienta, sino bien saludable. Vamos a poner este, no te resistas que para adentro va, fueguete. Vamos, arriba, a presión. Tú funcionas porque funcionas. Ahí va y vamos, 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 vamos para allá. Mire cómo queda esto, rico, maravilloso. Así que ya vamos hacia adentro. Uy, espérense, por acá me quedan dos que se fueron. Mire, uno, uno más. Cada paquetito de esto, cada uno eran cuatro, traía como cuatro pedacitos de tres paquetitos. ¿Ven? Ahí está, el pollito, el pollito. Vamos para acá. Vamos a ponerte por acá, pero tú te vas a quedar. Porque unos son más grandes, más finitos. ¿Ven? Así quedan. Pam, 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 así quedan. Te sigues cayendo y yo sigo buscando dónde te acotejo. Así que creo que necesitas estar al lado de algún compañerito por ahí. Mire, mire, mire. Mire, vamos para allá, que esto va a quedar súper sabroso. Quedan paraditos. Esto es una maravilla. Un momentito, me voy a lavar las manos para poderla echar en dar. Esto lo voy a estar acompañando con brócolis y papas que ya. Voy a encender el fuego, jueguete, para hacerlo. Pero, miren qué divino, me encanta mi ollita. Es muy práctica y sobre todo es saludable, que es lo que a mí me interesa. Salud es vida, divino tesoro. Recuerden todos mis lemas, desde la cocina de Válgara, a tu casa, a tu cocina. Salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú. No hay medicina que cubre sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro. No hay nada como la comida hecha en casa. Así ya de practiquito, de facilito. Miren qué rápido, es bien práctico. Vamos a limpiar un poquito por acá. Y vamos ya a poner, ponemos acá. Ella tiene una lul. Vamos a darle en 30 minutos. Y lo voy a poner en broil a 250. Esto es todito. Rabanazo para allá abajo. Aleluya. Miren qué rico este pollito. Saludable, saludable. Esto queda rico. Le hubiera puesto un poquito de cebollita, pero bueno, en este caso no le puse cebolla. Pero usted se quiere, le pica la cebollita y le pone la cebollita. Así que le caiga rico. Pero bueno, tiene pimienta y la pimienta es muy rico. Y tiene la mostaza que a mi esposo le encanta. Esta receta de él, a mí me encanta. Él echa mostaza a todo. Es mostacero. Y verdaderamente las carnes con mostaza quedan muy ricas. Los churrajos con mostaza quedan muy ricos. Divino, maravilloso. Ya empezó ese olor. Esto es lo más rico y lo más maravilloso. Así que, gracias por ver mis videitos. Nos vemos en el próximo. Miren eso, cómo va. Espero que disfruten. Y nos vemos en el próximo. Bendiciones.